Bueno, pues vamos a empezar. Buenas tardes y gracias por acercaros hoy a compartir esta clase magistral con la agrupación de acuarelistas vascos. Nos complacemos en presentar al acuarelista Keiko Tanabe, originaria de Japón, pero ciudadana del mundo. Keiko es una acuarelista que gusta de representar el paisaje captando la luz y el color, visto desde las sensaciones que produce en el alma del artista que viajando se emociona con su entorno. Keiko Tanabe es una artista de renombre mundial, avalada por sus numerosos premios y selecciones en las más importantes exposiciones internacionales actuales. Música 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!